Te mando un saludo. Bienvenido a todos ustedes. Hoy tengo una pregunta muy muy grande. Floyd Mayweather quiere otra vez luchar con Maidana. Entonces Maidana entre Floyd Mayweather 2, ¿qué vas a ganar? Dímelo. Yo sé si hay muchos fans de Maidana y si hay muchos fans de Floyd Mayweather. Libra por Libra. Yo sé que Maidana es muy fuerte y es un luchador muy muy inteligente. Floyd Mayweather también sabe eso. Y yo no soy un fan de Maidana, pero yo soy un fan de Libra por Libra Floyd Mayweather. Pero respeto, fan de Maidana y este huevo es muy muy importante. Yo no sé quién vas a ganar, pero esta pregunta es para ti, para ustedes. Dímelo. ¿Quién vas a ganar? Floyd Mayweather entre Maidana, chino Maidana. Además, te mando un saludo a todos ustedes. Repeto a cada uno de ustedes. No importa donde eres tú, cual país eres tú, de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos. No importa. Además, mi canal es tu canal. Por favor, suscríbete y sígueme porque si hay más video en el camino, tengo que cantar un poco, un poquito. Estoy aquí solo y aprendiendo. Nos vemos. Chao.